¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos otra jornada. Ahorita voy a ver... ¿Qué hora es, porfa? ¿Qué hora es? Dieciséis. Diez con seis minutos, diez con seis minutos. Vamos en vivo y en directo con las cartitas del día. Vamos con el horóscopo del día para los amigos de Aries. Te vas a ir a la playa. Ya estás en la playa. Ya estás tomando sol, la arena, el mar. ¡Qué cosa tan linda! Amatista, no tengo dónde ir. ¿Estoy misio? Bueno, pues en un micro agarro su mochila. Ya está vieja o viejo. Se pone su mochila, su toalla, sus sandalias. Y así sea con un sanguchito o algo dentro del esto. Se va a la orilla del mar. Se echa ahí a reposar. Olvídese hoy día. Olvídese. Escuche bien de todos los problemas. Hoy día es un día de resucitar. Un domingo de resurrección. Un domingo donde tú vas a expulsar todo. Si eres mi seguidor, vas a hacer lo que te digo. No quiero ir a la playa, no me gusta la playa. Váyase al parque, échese ahí media hora. Repose. No quiero irme, quiero ir al cine. Vete al cine. Sácate el jugo. Olvídate de tus penas. No comas ansias. No quieras solucionar problemas a base de agresión. Porque ese es el diablo que te está empujando a hacer cosas malas. Olvídate de todos tus problemas el día de hoy. Porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Vamos ahora sí con los amigos de Aries. Mira, hablando de Dios y el Creador. Hablando de Dios y el Creador apareció. Habla sobre todo de un día especial, milagroso, iluminado. Sobre todo con una entidad arriba que te ilumina. Acá, uy, darse cuenta. Pasando el mediodía te vas a dar cuenta de quiénes son realmente tus amigos y tus enemigos. Y aquí, cuidado, la visita o la llamada de una persona mayor recontravenenosa. Esto es una persona que maneja mucho dinero, pero tiene muy mala actitud hacia ti, Aries. Quiere fregarte este fin de semana para que no mejores y sobre todo vengas aquí como que comiences la semana con pata izquierda. Mucho cuidado. Justo se estaban peleando mis dos gatitos, así que alerta. Cuando sucede eso, es un hombre el que está detrás tuyo. Vamos con Tauro. La carta del silencio, la carta del renacer, la carta del viajando. Muy bien, la carta del silencio siempre habla de discreción el día de hoy, dónde vas, con quién vas, de repente qué quieres hacer de tu vida. No le cuentes a nadie, porque se viene una excelente semana. Hoy día domingo vas a cerrar con broche de oro y los sueños que tengas van a ser premonitorios totalmente. Mira el color que predomina, el amarillo, el naranja. Esos son los colores que si tienes alguna prenda, póntelo para jalar mayor la suerte. Si estás mal de salud, vístete de color azul. Vamos con Géminis. Géminis, 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 más allá de la ilusión. Uy, Géminis, estos días estás algo malo. Mira, miren las cartas que te saco. Son traumas, problemas, amarres, locuras. Mira, ve, bajando escaleras. Esto es cuando tomas malas decisiones. Y aquí vas a cosechar todo esto, porque esto es cosecha. Entonces, ¿qué está pasando contigo? No están sucediendo las cosas bien. Te veo enredado o enredada en situaciones complejas y cada vez así, pa, pa, pum. Cuidado entonces. Vamos con los amigos de cáncer. La carta del silencio. La carta de, acá sale la carta del avaro. Cuando sale la carta de la soledad, perdón, la carta de la soledad muestra a una persona que tiene un poco de luz, que es la enfoca del cielo. Pero más es la oscuridad que hay alrededor. Cuidado entonces, porque veo dinero alrededor, pero hay alguien que quiere opacar, tumbar o fregarte la economía. Aquí en Géminis, Géminis, cuando comienzan a pelearse, quiere decir que hay alguien que se quiere aprovechar de ti. Y mira, ahí está claramente, marcando 7 de la noche, alguien que va a llamar Cuidado Cáncer. Porque vamos, nos encontramos. De repente no regresas. De repente es un sicario, un delincuente. De repente es una trampa. Cuidado Cáncer el día de hoy en la noche. En la noche va a ser la traición. Cuidado entonces para todos los que no están caminando tan derecho o para los que tienen empresa, no salgan de noche. Ahora sí, hay que avisarles. El peligro está por doquier. Hemos visto gente que ya no hay escrúpulos. Los delincuentes de ahora tienen sectas diabólicas, satánicas. Entonces, no hay respeto por nada. No hay sensibilidad de nada. Y para la gente que está en provincia, en Puno, al pueblo puneño, sabemos muy bien que es un grupo que de ahí los mandan para que alboroten a todos los demás. Tratemos de llevar la fiesta en paz. Somos un solo país. Estamos avanzando poco a poco. Hay una mujer a cargo. Démosle la pausa, la prueba, para que pueda hacer algo bien. Así que, por favor, no caigan en cosas que de repente los perjudiquen a ustedes mismos. Paz y tranquilidad en nuestro país. Un abrazo.